¿Qué tal? Soy Pepe Martín, uno de los fundadores de Minimalism y hoy os traemos la nueva mochila 360. Llevamos aproximadamente dos años vendiendo este producto y lo único que hemos hecho ha sido mejorarlo, escuchar todas vuestras valoraciones y hacer un producto que entre comillas es el definitivo. El concepto de la mochila es exactamente el mismo, es perfecta para un viaje de dos, cinco días o para gente que lleva más ropa o ropa deportiva en su día a día. Hemos utilizado materiales sostenibles, está fabricada con poliéster reciclado, que son botellas de plástico reciclado y la mochila es totalmente impermeable. Toda la mochila es impermeable y las costuras termoselladas. La mochila es tijera y cómoda y es útil para el día a día. Tiene, como podemos ver, se mantiene de pie, tiene una apertura principal donde podemos abrirla de todo y sacar los productos de dentro de la mochila. También tiene una apertura inferior, como tenía la otra mochila 360 en la que pueden entrar las zapatillas. En la parte delantera tiene un bolsillo pequeño donde se pueden meter gafas de solo o llaves. Y hemos incorporado un nuevo bolsillo que es en la parte delantera de la mochila para poder meter un libro, una libreta, un pasaporte o incluso los billetes del tren o de avión. Tiene un pequeño bolsillo en la parte lateral donde se puede meter una botella hasta 750 mililitros. Aquí entraría. En el apartado del portátil, que está separado del compartimiento principal, entra un portátil hasta 16 pulgadas y en la parte inferior tiene un pequeño colchado para que el portátil no se pueda dañar. Cuenta con un agarre en la parte superior, también tiene otro agarre en la parte lateral y en la parte trasera tiene la pequeña cinta donde tiene el enganche habitual para engancharlo en el pecho y aquí una cinta más pequeña para poderla meterla con una maleta o un maletín.